Me gusta como Dola, claro. Dola es mi personaje favorita. Ella es Dora, pero me gusta. Claro. A mí me curaba Dola. ¡Ah, esto! ¡Sé un hombre, coño! ¡Tú no sabes tú! ¡No, no, no! Me encantaba. La viejita que se va a convertir Lucía, la tita de talusita, que se yo, ¡Chita! En verdad, hay un cuadro de Dola, joven. Y esa es Lucita. Sí. Pero también cambiaron el color de pelo. Una pregunta. ¿Ustedes se acuerdan de alguna protagonista de la película de Ghibli que no tenga el cabello corto? Es que le tiene alergia a la trenza. No, no, no. La de Shira, güey. Ajá, Chichiro. Sí, sí, pero ella no lo tiene largo tampoco. Pero no se lo cortan, hermano. No, espérate. ¿Cómo se llama? Kiki. Kiki no tiene el pelo corto. La pelotita. Pero tiene trenza. Tiene trenza. ¿Ustedes saben de alguna prota de la película de Ghibli que tenga el pelo largo y suelto? Recuerdos del ayer. Creo que el de la muchacha que viaja a la zona rural y que trae sus recuerdos y que trae sus recuerdos de la infancia. Pero eso no es de Miyazaki. Sí, la de Takahata. Takahata. La película. Sí, ¿ese cuál es? La de la... Sí, sí, sí. Pero ella no tiene pelo corto. Sí, ella tiene pelo largo. Pero no lo tiene suelto. ¿Qué cosa? Yo creo que él tiene demás... Porque las personajes femeninas, ¿qué? ¿No llevan el pelo largo o suelto? No. A él le gusta a la gente... A él le gusta a los tipos con pelo corto. Yo sé que yo había escuchado antes que la mayoría de los personajes femeninos de Miyazaki están inspirados en su madre que murió de tuberculosis. Creo. Pero no creo que tenga que ver... No creo que esa es la relación del pelo suelto o pelo largo. No, no. ¿Veis el micrófono dañado? Quizá. No sé si sea porque su personaje normalmente... O sea, son protagonistas y le da mucha importancia a la mujer en ese tipo de película. Pero quizá por eso es que no la pones con el pelo largo y suelto porque es el estándar de belleza en prácticamente todo el mundo. Bueno, en Japón... A ellos les gusta mucho que las mujeres tengan el pelo suelto. ¿Corto? ¿Corto? Sí. Se ven más jóvenes y tiernas, algo así. Ok. Pero no creo que ese sea el caso. ¿Tú te imaginas que sí? Voy a rezarle. Es verdad que dice el Isabria. El canon de belleza japonés está muy relacionado a la juventud. Entonces, como que... como que las protagonistas de Yui siempre son como las más hermosas, bellísimas. Siempre son niñas. Sí. Están hermosas. Qué triste. Señores, a mí fue la única... A mí fue la única que me... que me dio cosita. Cuando todo lo de la tripulación estaban babiando por una carajita de 13 años. ¿Ese es el canon de belleza de Japón? No, no fuiste la única. No, cuando el tipo entró dije que él se quedó mirándola y le dije que hermoso yo. Y yo... Uy, 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 uy. Son... 13, no. 14. Son 13. Es una diferencia muy rara. Te agradezco. ¿Cómo que no? Eso. ¡No! Oye, eso es entre octavo y primero de bachillerato. ¿No lo mismo? Sí suena como algo que hubiese dicho un típico chamaquito de 17 años. Ella no está octavo, está en primero. Ella no es menos. 17, no. 17, no. 18. Un manganzón de cuarto de bachillerato metiéndose con una de octavo. Bueno, a los 18 ella no estaba en el colegio. Yo no sé tú. Yo vi eso. Hace mucho que no estaba en el colegio. Yo vi eso pasar. Yo lo vi. Loca, no. Y se ve, o sea, uno lo ve normal. Pero después fue como que después la escena fue como que tierna porque tú veas a todos estos hombres ayudándola y trayéndole florecitas y van. Se convirtió, se convirtió en graciosa. O sea, él hizo una carriera y la volvió graciosa al final. Pero todos sabemos la intención, ¿es verdad? Claro que sí. Ok. Yo siento que... Pero es que eso pasa mucho en todos los personajes de Miyazaki porque en Porco Rosso la tripulación... ¿Qué tripulación? El mundo entero está obsesionado con una niña mecánica. Que también tiene como 13, 14 años. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con él? Sí, por favor. Ah, ok. Se enamoraron de la imagen de su madre. Exacto. Yo lo repito muchas veces antes de decirle Hermosa. Normalmente la explicación es que supuestamente los hombres se enamoran de una... de una versión de su madre. Ajá. Sí, ese es el principio freudiano. De su padre. Sí. Entonces su mamá tenía el cabello corto y su mamá tenía trenza y después se la cortó. ¿Qué pasa? No, cuando le disparó la trenza y mágicamente le hizo le hizo un fuerte de cabello y yo me quedé como que nooooh esto está peor que el carajito que no se rompe la cotilla. A mí me parece pila de extraño la trenza porque otra vez con la cultura japonesa yo me veía como que las mujeres se ponían trenza. No, en verdad no las usan. Sino que siempre los tenían sueltos. Una cola. Pero la pirata también tenía trenza. Ajá. Sí. Ella se lamenta que el tigre no le había cortado el cabello. Cierto, las heroínas clásicas no pueden crecer, pierden su pureza. Es muy cierto. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Otra cosa que yo me fui es que esta película tiene mucha relación con náusica. Con náusica. Empezó, empezó. No, me empezó. Las trenzas no son de África por ahí de los... No necesariamente porque hay trenzas que vienen de... O sea, hay trenza africana, hay trenza que vienen de los vikingos, ese tipo de cosas. No necesariamente... Hay muchos distintos tipos de trenzas. Yo creo que la trenza de Dola eran como... Sí, pero nada más con los animalitos encima del guardia o el guardián se conecta directamente con náusica. Son los mismos animalitos que de náusica. Y el mismo, como que el mismo, como el mismo aire de metales versus tierra, tecnología versus tierra. Pero es que Miyazaki dirige una sola película de su carrera completa. Como tú ves Windrise, tú entiendes que la filmografía entera de Miyazaki es una sola película. De inicio a fin. Náusicaa y ETA se conectan mucho. O sea, tienen... Tratan como la misma temática para mí. O sea, como que lo mismo. Es lo mismo pero no es igual. Bueno, Totoro tiene algo muy interesante. Totoro tiene al piloto en su infancia. Que es el... el vecinito de ellas. Tú puedes ver la versión niña, bueno, niño realmente, perdón, del papá de Miyazaki. Y su sentimiento... Volvemos a... ¿Cómo se llama esto? A Tarkovsky y lo de los recuerdos indirectos. Está viendo el recuerdo indirecto de Miyazaki de su padre cuando era niño. Y, bueno, obviamente no estamos viendo lo que él pasó como niño. Pero lo estamos viendo con su sueño de ser piloto, etcétera, no sé qué cosa. Y como esa infancia terminó siendo esta máquina de matar. ¿Tú crees que esta sea la película más Tarkovsky? Sigue, perdón, Nayo. No, que él dice que esta es la película más Tarkovskyana de Miyazaki. Puede serlo. Puede ser realmente. ¿Por qué? Yo pienso que esta película también tiene relación con Totoro, con la niña de la vecina, de la que tenía el sartén. Sí, es verdad, la puta y como la sola. entonces la voz también de ella era como que muy gruesa. Y ellos y en Totoro se mudaron al campo. Lo que pasa es que Totoro debió haber pasado primero que esto porque en la puta donde tú inicia ves a Miyazaki y Miyazaki como artista expresando que la tecnología fue corrompida y que el ser humano utilizó la tecnología para la destrucción del mundo. Entonces Totoro te vuelve a la infancia y a lo lindo que es la inocencia y repito al piloto como joven. Yo siento que en Timeline Totoro iba a pasar primero que esto. Pero yo siento que sí encaja muy bien dentro de la filmografía de Miyazaki. Pero Totoro sería como un escape de la filmografía. Es que ustedes no están leyendo lo que Anam no está diciendo. Ustedes están perdidos por eso. Ok. ¿Por qué es un filmo favorable? Otra del celular. Otra si no entiendo yo otra comparación de la ciudad y la zona es que primero se menciona como si fuese un lugar místico desde el principio y que hay muchos personajes que están atraídos hacia él por diferentes razones. en la zona no entrar más allá. yo siento que la puta es como el Edén. La puta señores acento la A la puta yo siento la primera la puta yo siento que yo siento que eso sería como que si el humano como si la puta sería como que si el humano descubre el Edén abandonado yo pensé lo mismo pero se me hizo más como un laberinto del Minotauro aparte de que salen la la es que el Edén es que el Edén se supone que está custodiado por está custodiado o sea nadie puede entrar pero en este caso o sea la gente que estaba custodiando no lo defendió o sea más bien está cuidando los restos de él y no importa que la gente entre porque ya no queda nadie entonces viene un tipo de externo y hace todo funcionar por dentro entonces como que no sé pero lo hace funcionar de mala manera o sea empieza a hacer un desastre ahí adentro y al final queda un pedacito que es lo único que es tecnología flotando por ahí con un pequeño pulmoncito exactamente yo no entiendo cómo eso se compara con con la Arcadia era una ciudad donde Zeus no reinaba y por consiguiente no había culpa por parte de los humanos ¿qué? no, no ¿qué? Odisea soñaba el odiseo sería el globo si funciona para ¿qué globo? es de tu bomba apunta yo no entiendo la comparación entre Arcadia y la autopoposición yo encuentro yo encuentro una relación entre Arcadia y la ciudad de Porco Rosa ¿en qué momento yo aprendo estas cosas? yo no vi Porco Rosa de ambos Porco Rosa lo agradece lo agradece que viene que viene más para adelante cuidado ¿eh? esta gente que no se monto alguien más estaba pensando en toda la película en en lo lo europeo y lo lo Native Americans ¿qué? que alguien más pensó en en lo en lo lo indígena y en lo europeo con eso de los tesoros y todo ¿tú lo dices por los choferes del carro? no yo lo digo por 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 el como que los tesoros escondidos y la vaina con la naturaleza yo no pensé en eso porque realmente no había oh sí ¿por qué tú no diste ahí? no soldados siempre son alemanes siempre o sea yo no pensé en indígena y europeo porque no vi realmente el a nadie claro porque ya no queda allá arriba ajá pero lo están descubriendo ahora y entonces es una civilización una civilización mucho más avanzada que digamos que entonces los europeos reconocen que los indígenas son mucho más avanzados y van allá porque temen de ellos para destruirlos y así como cuando lo típico porque cuando él dijo no sé si me estoy entrando pero cuando él dijo de que ellos son una amenaza por su tecnología entonces automáticamente yo pensé mira que realmente la amenaza no son ellas y la amenaza son etopanas que quieren ir a destruir por su conveniencia o sea como lo típico pero no pensé en indígenas europeos porque ya los indígenas son o sea los indígenas en ese en ese mundo están como súper avanzados y lo que le temen son los europeos entonces como que me hice la relación pero la verdad la verdad está interesante una peli cuando millas hace empezó a creer en extraterrestres como que en extraterrestres te lo dices porque porque al final el castillo se estaba yendo para el espacio que crea la puta no son extraterrestres la puta son extraterrestres no conocen arcadia no han leído de golden de phraser esta película está en de golden si se fijan él le dice a a que tampoco pasú y chita los nombres son muy evidentes él le dice a ¿pero dónde son esos nombres? sí les debe sonar mucho pero él le dice a chita que hace 700 años que la puta está perdida ni siquiera eso se recordó tu familia ¿desde cuándo? cuando Gulliver o no Gulliver por supuesto Jonathan Swift publica los libros de Gulliver en el siglo XVIII donde se habla de la puta por primera vez señora Muntense perdida ya sería 500 años después después de siglo XVIII tenemos hablando del siglo XXIII un siglo en que la gente ya ha superado el uso de la o un cataclismo al final cuando vemos que el árbol de la vida está orbitando la tierra vemos que la tierra está como inundada en una imagrafía entonces se supone que ya hubo una guerra así viéndola así pero cronológicamente no le da el tiempo de la esposa o sea debería ser ¿qué? Nayef ¿tienes una bulla? Nayef wey mutéate mi loco son las hijas de Nayef Nandun muté que monté a Nayef porque está luchando con sus hijas ah ya después voy a buscar una cerveza Nandun entonces ya hubo una guerra la vaina de ese papá desemparado no lo menos el primo de de Shita dice que este es el fuego que incendió a su amigo Morra y el fuego de que lanzó la lanza que lanzó Indra y estas son dos teorías que fueron muy populares en los 80 era un libro y luego un documental que empezó como una serie de artículos periodísticos que le dieron la vuelta al mundo se llamaba la carroza de los dioses era el primer tipo que era sueco imagínense se conecta todo con Miyazaki y su y su arianismo que decía agarrando de Golden Ray y en las religiones antiguas dando explicaciones de estos milagros que todos eran de origen extraterrestre por ejemplo en el desierto la pirámide lo que habían comido era comida extraterrestre por eso era el pan del cielo lo que destruyó ese amigo Morra fue un rayo que lanzaron porque le habían ofendido a su representante etc la llama que también tiene muchas muchos relatos así sobrenaturales y ellos lo explicaban todo como que eran extraterrestres Miyazaki parece que le gustó el libro o se montó en la en la ola de popularidad y los laputanos son extraterrestres pero entonces entonces ellos son extraterrestres si recuerdan o si buscan la imagen que ella tiene en la piedra ¿qué es? sí sí por eso sí por eso es un extraterrestre es un ití no cualquier extraterrestre es ití los ojos de grandote la mano larga y serpentina ok pero entonces su realeza son humanos no esta gente es un humano ellos no son su realeza entonces los extraterrestres se mezclaron con los humanos eso podría ser porque su familia se supone que no su familia se supone que es humana entonces si ella tiene una piedrita los extraterrestres se mezclaron con los humanos bueno al principio puede ser humano pero puede ser que se la haya olvidado ¿cómo? ¿podrido? con el paso de las generaciones bueno sí debieron de ser juntados con los humanos pero vamos a decir que con el paso de las generaciones se deja de contar que es la raza que son en realidad y no es necesario que tenga que ser humano humano ¿pero por qué se ven como humanos? bueno hay muchísimas teorías de que no somos los únicos antropomorfos no pero es que el principio acuérdense que cuenta que todos esos castillos se derrumbaron entonces solo quedó uno y parece que estos extraterrestres para poder sobrevivir se juntaron con la raza humana y al pasar de los años maybe ellos pero ellos no sobrevivieron ellos no sobrevivieron yo creo que ellos solamente le dejaron su memoria en estas familias sí yo creo que ellos se fueron y dejaron todo eso ahí y se largaron pero es que no puede ser porque los guardianes reaccionan a ella no a la piedra a ella lo que significa que ella tiene que tener antecedentes naputianos ajá pero estamos hablando de que ellos no pudieron haber estamos hablando de que no estamos hablando de que los extraterrestres los humanos se mezclaron ajá pero entonces alguien dijo que los extraterrestres fueron y se fueron y eso no tiene sentido pero que ahora no están ahí ellos desaparecieron fíjate que fíjate que lo único que encontramos en la puta son los animales y las plantas y los robots también los robots están apagados no funcionan y el robot que funciona es un robot jardinero y lo de guerra también lo de guerra no funciona lo de guerra no funciona lo de guerra no funciona lo de guerra alguien mute solo que habla con los animales quien es el doctor do little no relajando relajando adán 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 si la raza no se hubiese extinguido hubieran inventado una robot Eva aunque ya eso lo vemos en Pixar que es una continuación de esta película ¿cuál? 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 no es una continuación por supuesto sino es como un homenaje sí, sí la película los robots son igualitos y este robot hace lo mismo se queda siempre trabajando y adán tan solo él nunca él nunca se detiene siempre está ahí cuida de los animales es adán sí, pero ¿es verdad? ¿cuál? ¿cuál y cuidaba de la cucarachita? sí cuidaba de todo y entonces él es el único sobreviviente también él no sabe que es sobreviviente ni siquiera él no tiene esa preocupación porque él nunca ha visto los robots de guerra porque no es un robot de guerra no recuerden que hay que hay una distancia porque parece ya eso eso no está claro lo aplica pero a mí me parece que los laputaron tenían dos sociedades había dos clases una clase pacífica que vivía al norte y la clase violenta que vivía bajo el agua que era la yo creo que yo creo que el primo lo dijo bueno sí que habían dos reales se separó en dos había dos reales entonces él es violento la tipa no ajá la tipa pertenece a la otra raza la raza que hay en tierra ahí está eso es lo que me parece la película no lo dice así como así mismo pero los robots son así que no le hacen daño a nadie solamente le hacen bien y los otros robots aún sin querer hacen daño pues son armas el primer robot que ella se encontró era de guerra el primero pero ese con ella él la defiende pero con todo lo destruye entonces es como es lo mismo que es la misma tesis de Miyazaki una buena mujer arregla cualquier hombro oh my god oh wow Dios mío pero creo que en toda su película toda esa mujer menos en todo otro y quizás así porque está la niñita bueno pero es que repito en todo también está su mamá que es la la mamá de las niñas que están muriendo en el hospital que es la mamá de él o sea que definitivamente toda su película está la visión de su mamá lo que son películas que son películas que así neoclásicas en la actual ya este bueno igual porque si la mujer no es virgen no es bueno como pasa con mamadola pero entonces la mamá del doctor la mamá del doctor se estaba muriendo porque no era virgen ya o que pasó claro cuando el día de la pureza ya no es puro entonces tú ya madre y virgen bueno ahí está la religión católica y otras religiones que tiene que que tiene a la ayer aceptan ese milagro no es el paso no saben quién es ni chita no no leímos eso no leímos el libro no por ahí hay muchos libros más que lo menciono bueno Nanun Nanun habló de dos personajes cuando vimos el castillo Chagliostro algo así Chagliostro indestructible el pana no sé son héroes clásicos recuerden son héroes clásicos sí no por eso tenía que romper el cuello como siete veces y yo me aclaré como que no pero es que este pana este pana vive solo vive solo se llama pero ellos dos ellos dos tienen tres años pero pero es que ellos dos tienen tres años y los dos viven solo bien en Chile yo los dos sí yo mismo pienso en Europa cualquier país europeo él se conoce él se cocina su comida él trabaja él estudia que son raza aria tú lo que echas un montón en boca ya tú sabes ellos son autosuficientes tienen 13 años son héroes clásicos y inteligentes y todo el mundo los dos inteligentísimos que hacen todo la primera cerebro cerebro y músculo los dos y dicen mira al lado del tubo de aire es el teléfono es una escena de stalker ¿qué? ¿qué? ¿cuál escena? cuando ellos los héroes clásicos están sobre el parapente que está hablando por el tubo neumático el tubo de aire y ella le dice mira cuando den volando el tubo de aire no va a funcionar pero ahí y ahí suena el teléfono es verdad el humor tartoskiano cuando llamaron al doctor cuando llamaron al doctor es verdad el humor tartoskiano parece definitivamente hay mucha influencia de Tarkovsky en Miyazaki 100% yo creo más que influencia como respeto y admiración bueno si se puede hacer esa influencia porque cuando uno piensa en André Fluglof es una gran épica Miyazaki ha sido en Mononoke por ejemplo una gran épica esta también se convierte en una épica a mí me encanta esa película comienza en el dirigible los piratas parece una cosa y luego baja al pueblo una aventura en Indiana Jones en Cueva y esto pero la épica es una épica global ¿cómo épica? termina en órbita ¿cómo épica? una épica la lucha entre el bien y el mal una gran lucha entre el bien y el mal ya ya sí 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 es una película comienza con un chiquito una muchacha secuestrada sabemos con una princesa ¿verdad? porque un director clásico claramente claramente y luego se meten en un pueblito literalmente un pueblito olvidado que está lejísimo del castillo donde nadie va donde la gente pelea nadie estudia nadie lee que son unos mineros tienen una pelea que fue épica tienen puño de acero de diamante porque mierda esa pelea fue épica el chiquito el chiquito lo lleva así a los bordes de la sociedad entonces el tipo son los marginados mira que lo que él come él come una tostada con un queso con un huevo frito y también es muy mía ¿sabe qué? un chico frugal y ellos no les interesa el dinero la gente que se lleva el dinero están mal son los militares que son los ladrones o los piratas que son los ladrones pero los piratas son la ayuda de ellos sí pero no dejan de ser ladrones no dejan de ser piratas ellos lo llevaron su cosa ellos dijeron vamos a devolvernos llevarnos algo y después vamos ¿a quién le robaron eso? a los militares pudieron que pudieran entrar y le robaron a los militares que estaban robando ladrones pero al menos le dieron algo a todo bueno porque ya ellos han aprendido estos tipos han aprendido del amor cuando mamá Dola ve el amor de nuevo dice ah pero mira que lindo el amor y entonces gigante se enamora pero fíjense que pequeñita parece la película uno sabe que no como ya saque pero que los tipos se enfrentan a puñetazos al principio el grandote y el jefe de el pueblo y se dan golpes y se dan golpes y se dan golpes y no sacan cuchillos pero es que yo repito ustedes tienen que ver por corroso en esta película y por corroso parecen copy paste son exactamente iguales no son tan iguales son los mismos piratas son el mismo pleito golpe de por corroso y el otro pirato no 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 mira hay un pleito si es verdad pero no los piratas no son tan iguales son los mismos piratas son los mismos piratas 100% o sea es que mira una cosa que sucede mucho en Ghibli es mostrar como personajes que parecen completamente malos y luego comenzar a mostrarlo como medio bien eso pasa también en mononoke o sea no no pero es que oye en por corroso está el mismo pueblito están los mismos aldeanos que no comen absolutamente nada o sea es el mismo no está como madola no está como madola hay una prostituta que le roba el corazón a la cantante cantante de castillo en el aire por el castillo no era un castillo eso no es un castillo eso no es un castillo eso es una cita de él una venación ese título no pega ¿cuál es un castillo? ¿qué aéreo? hay muchos castillos pero la puta no es un castillo ni siquiera una ciudad la puta es un continente la puta es un continente una isla la ciudad que está bajo el agua que ellos atizan así que y hay una ciudad arriba hay una ciudad arriba del árbol está el árbol de la vida cuya rama quieren limpiar la contaminación de la guerra se parece mucho a mí es como gente como gente para niños definitivamente no es un castillo no porque yo estoy pensando que es un castillo y que es como house moving caster es mucho más grande que eso y dividido con su población y todo cuando cuando al final que que el castillo después de que ellos usan el hechizo y cosas que el castillo se va y se pierde me acuerda como al jardín del edén cuando Dios deja él lo lo tranca y ya no pueden volver y nadie más lo ha visto el jardín sí claro solamente ellos dos lo han visto ellos solo pero también han visto los piratas sí pero que los piratas no entraron nunca los piratas se quedaron en el borde porque entraron y vieron la belleza son ellos dos son Alan y Eva sí es verdad definitivamente tienen mucho de stalker porque es verdad tú el que por lo menos tiene contacto visual con la puta o sea tiene todo un cambio luego de haber visto y es el papá que fue es el que la vio y se pasó su vida diciendo que existía y busca que sabe que existe por los textos por fe busca un personaje muy interesante porque el cretero tiene los libros le han enseñado el idioma que son runas runas con el informe porque hay que ver los nombres Chita sí es otro ah tiene que ver los nombres pero no era ¿cómo era que se llamaba Lupita? no Chita pero no su nombre es Lucita 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 Ur la puta Ur la puta ¿qué es que? la puta ¿dónde está la 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 tilde? ellos la pronuncian así yo me niego de hecho ellos dicen ellos ni siquiera suenan la puta suenan lápida sí definitivamente sí la puta suena muy lindo pero no hay tilde no hay tilde no hay tilde no hay tilde no hay tilde